Ligeras subidas en la apertura de las bolsas europeas en una jornada de escasas referencias macroeconómicas y en la que los inversores esperan una sesión parecida a la de ayer, es decir, con poco volumen negociado y pocas fluctuaciones durante todo el día. En una jornada típica de verano, según el estratega de Citi en España, José Luis Martínez Campuzano, este experto mantiene que los mercados están tomando todas las noticias con calma. Subraya este experto que estamos viendo ligeras subidas en las bolsas como las de ayer en Wall Street que cerraron al alza a pesar de datos inquietantes y un escenario geopolítico cada vez más complejo. Subraya este experto que el dinero es dinero y el optimismo es contagioso, algo de lo que ya sabemos bastante. Al final desconozco si la economía puede superar estos riesgos, pero lo que sí parece obvio es que los mercados sí los obvian. Lo dicho, una jornada típica de verano. Así, también dicen los expertos de Lean Securities que los inversores estarán atentos al posible anuncio de nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Mientras, esperan que las bolsas se decanten por la prudencia, también a la espera de una batería de cifras macroeconómicas que se publicarán en los próximos tres días.